Nosotros estamos ya ahora empezando con el trabajo de refacciones, de mantenimiento, de instalaciones y de servicios de todas las escuelas de la región. Bueno, se está haciendo en toda la provincia, nosotros nos convierte la región 3, ¿no? Bueno, estos trabajos ya están adjudicados a 5 empresas de acá de la ciudad, porque en este caso nosotros vamos a intervenir en forma directa en las 33 escuelas que tenemos aquí en Esquel. Muchas escuelas comparten edificios y lo que estamos haciendo nosotros es trabajar con estas empresas para que vayan haciendo las obras de refacción y mantenimiento. Esto comenzaría prácticamente en forma inmediata, los primeros días de la semana que viene y tienen como plazo de ejecución 20 días, por lo tanto esperamos que para fines de febrero ya las obras estén concluyendo, ¿sí? Limpieza de artefactos, de calefacción, revisión de todo el sistema eléctrico, los sanitarios, arreglo de sanitarios, que en muchos casos hay que cambiar el flotante, en otros casos hay que cambiar la grifería, la reposición de vidrios, ¿sí? Que no es un tema menor porque hay escuelas que tienen mucha cantidad de superficie de vidrios, la reposición de las luminarias, el arreglo de los cercos perimetrales, el arreglo de los accesos, o sea, son múltiples las tareas que hay que hacer.